Muchas gracias por mostrar la dominicalidad a través de la luz, el amor, la rabia, la irreverencia y más que todo la esperanza. Porque en principio, quien dijo amor no habló de guerra, ni mencionó que un hombre estuvaría la alegría de otros hombres. Nadie dijo en principio que las flores de todos los jardines serían patrimonios de unos cuantos. Y la tierra, y el mar, y hasta el aire estarían fraccionados en la tijuna. No fue ese el acuerdo, romper los corazones más humildes y exhibirlos por todos los mercados. Hacer sozar la débil esperanza de los niños. En principio hablamos de un amor correspondido, no de una siembra sólo alimentada por nosotros. Entonces, son mis palabras, que este juego desigual, yo el golpeado por el tiempo, tú el acariciado por la suerte. Yo el golpeado por la suerte, tú el acariciado por el tiempo. Esta paz, esta paz, esta paz, esta paz, esta paz. Esta paz me invertí de desastrosa. Puede que sea tu paz, pero es mi guerra porque hace siglos, Hace siglos, hoy mismo, en un tiempo sangrante, redondo como el mundo, Al filo de este viento que trepa a los pecados, y golpea y que empuja, y lagra y hace siglos. Hace siglos, sembraron plomo y pólvora ardientes, y las mismas entrañas de una ciudad desnuda, Lúmeras colombinas, y voraces palomas de piel, emigraron entonces hacia el mar. Y no hubo frutos agujeros, ni sonrisa encendida, ni paz sobre los ojos desde aquel momento. Este día golpeó el llanto en los portones, empapa las avenidas, se rellenan los parques junto a todos los niños. Extiende sus dos alas, de marcas automáticas. Oh, ciudad, ciudad mía, contenada por las olas, suspendida en espuma, arrinconada tierra que palpita, mira en caras de acero por los cuatro costados, y sobre ti a sangre, y sobre ti los perros, y sobre ti las botas, y sobre ti los quedos. Si alguien quiere saber cuál es mi barria, no la busque, no pregunte por ella. Siga el rato agoteante por el mapa, y su esfinge de patas imperfectas. No pregunte si viene del rocío, o si tiene espirales en las piedras, o si tiene sabor amarillo, o si el clima le huele a primavera, yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de la ingenua criatura bolinquena, y un obrero cubano, nacido justamente y pobremente, en suelo pistellados, recorrido de voces, lleno de cupidas, que a través de las islas se dilatan. Vengo a hablarle a Walt Whitman, un coso, un hijo de Manhattan, preguntarán, ¿Quién eres tú, Juan Pablo? En nuestra media isla, tú pusiste en su sitio el agua, el aire, la tierra, la palabra. Pero, Juan Pablo, no podemos enterarte, porque no tenemos tierra, no podemos llorarte porque no tenemos agua, hoy ni te respiramos. Porque el aire negocian los jueces ya vendidos, pero como todas las paredes son mi dedano, tu foto la clavamos en el grito, pero aún a oscuras, como la novia oculta, nos ponemos de acuerdo, porque los ojos no los tenemos en la cara, porque la luz no está en su sitio, pero nos queda una lámpara, la sonrisa de los niños. Ya ves, Juan Pablo, la noche no es tan larga, la mañana en el pecho no nos deja dormir, ¡No nos deja dormir! 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 ¡No nos deja dormir ¡Gracias!